¡Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor! A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua al diente es lo mejor También el tequila blanco por su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua al diente es lo mejor También el tequila blanco por su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Gracias.